de comprobación, por ejemplo, que el notario realiza en el otorgamiento de los instrumentos públicos y un poco esa función de comprobación, de identificación adicionalmente que se hace, cómo es que a nivel del registro se presentan algunos pronunciamientos al respecto y qué es lo que el tribunal registral en algunos supuestos ha establecido. Considerarán que a lo largo de los años mi vinculación con el registro naturalmente me es bien difícil poder desvincularme en cuanto a los comentarios que tenga que hacer al respecto, sobre todo en esta parte del derecho notarial. Voy a presentar un poco, compartir con ustedes ya lo que entiendo les han hecho llegar. Son las 6 con 10, a los 50 minutos aproximadamente que seguramente hayamos comenzado, 55 minutos, vamos a tomarnos un pequeño break de 5 minutos para nuevamente tomar por favor la segunda parte que nos toque hablar al respecto del desarrollo del módulo que está a mi cargo. Dentro de lo que se me ha encargado es tocar todo lo referente al derecho notarial. Son 6 temas en realidad, 6 temas que los vamos a tocar en forma somera, nos vamos a detener en algunos puntos importantes que, por ejemplo, la Corte Suprema ha emitido algunos pronunciamientos sobre lo que el tratamiento del instrumento público y algunos comentarios que en particular tengo sobre lo mismo. Esta primera parte está enfocada a tocar tres temas en general, lo vinculado al notario, lo vinculado a la función notarial y lo vinculado a los instrumentos públicos y a la fe pública en general. Cuando uno empieza a tocar del notario es innegable que tengamos que hablar sobre el notario, el notariado, innegable que tengamos que hacer un breve comentario a lo que tiene que ver con el derecho notarial y la función notarial en general. Para poder hablar del notario, uno en principio tiene que hablar del notariado, empezar hablando por el notariado. Y cuando uno se refiere al notariado, cuando nosotros nos referimos al notariado, nosotros estamos hablando en general a aquel conglomerado de notarios que forman parte de una institución, de una especialidad y que al mismo tiempo esa especialidad requiere también algún grado de vocación. Se define normalmente al notariado como aquello que está integrado, una institución que está integrado por notarios con determinadas funciones, atribuciones y obligaciones que la ley y reglamento señalan. Es innegable que a nivel de la labor que realiza el notario, que forma parte del notariado, es una función que yo normalmente lo asimilo a una función ritual. El notario realiza una función que los ritos, las formalidades, las solemnidades son importantes y son demasiado importantes en la medida de que las obligaciones, sus atribuciones y las funciones están determinadas en la ley, impuestas por la ley y normalmente no se deja mucho a libre albedrío del notario la interpretación o la aplicación respecto de los procedimientos y las formalidades que debe realizar en el ejercicio de la función notarial y que eso redunda en lo que tiene que ver con el otorgamiento de los instrumentos públicos notariales. Entonces, el notariado en principio está integrado por notarios, los notarios tienen funciones, tienen atribuciones y tienen obligaciones que están preestablecidas en la ley y en los reglamentos correspondientes. Al notariado podemos verlo desde tres aspectos, como una institución, como una especialidad, como una vocación. Como una institución, el notariado tiene un conjunto de personas y bienes que se reúnen con un fin específico. Ese fin específico, ejercer la función notarial para brindar seguridad jurídica y esa seguridad jurídica que está basada en la fe, pero no en cualquier clase de fe, sino básicamente en una fe obligatoria, en una fe impuesta, en una fe por delegación del Estado, en una fe que básicamente asigna un carácter de veracidad de aquellos actos que son celebrados ante el notario. La actividad que realiza el notario es una actividad privada, pero que ejerce una función pública delegada por el Estado. Como especialidad, el notariado exige un grado de especialidad, tanto en el aspecto académico, en el aspecto social y naturalmente en el aspecto humano. Ello debido en que lo académico, en conocer la normatividad, en conocer no solo la normatividad en cuanto a solemnidades o en cuanto a normatividad en general, sino también especializada en la medida de conocer los requisitos de los actos jurídicos, los requisitos generales, los requisitos especiales. En el aspecto social, naturalmente exige que el notario se conduzca con una conducta moralmente intachable en la sociedad. Y eso, naturalmente, el decreto legislativo 1049 mantiene esa disposición, mantiene esa obligación por parte del notario. Conducirse y orientar su conducta personal y profesional hacia los principios, deberes éticos, al respeto, a la probidad, a la veracidad, a la transparencia, a la honestidad, a la responsabilidad, a la autenticidad, el respeto a las personas y el respeto al ordenamiento jurídico. Como vocación, la función fedante debe ir acompañada naturalmente de una vocación de servicio. Y esa vocación de servicio, de servicio a la colectividad, en general, de servicio a lo que más requiere y que puntualmente exige tener una conciencia social en específico. Sobre todo en esta situación en la que se vive últimamente, requiere realmente que el notario pueda brindar la función, pueda brindar el servicio, sobre todo esa función fedante, dentro de los cánones y dentro de las exigencias que en la actualidad se requieren. El notariado, como tal, no ha sido una creación producto de una necesaria intención de mejorar algo en específico. El notariado, como cualquier institución jurídica, como cualquier reconocimiento también de derechos, responde a algo que siempre ha sido lo preexistente al derecho, lo preexistente a las instituciones. Y ello es que una institución jurídica nace propiamente de una necesidad social. Esa necesidad social requiere ser cubierta naturalmente de principios o de normas positivizadas en el derecho. Esas instituciones jurídicas, entonces, responden a una necesidad social. El notariado, como institución jurídica, también responde a una necesidad social. Las instituciones son posteriores a las necesidades, los derechos son posteriores a las necesidades. ¿Qué necesidades tiene naturalmente la existencia del notariado, por ejemplo, en los ordenamientos públicos en los países y sobre todo en nuestro país? ¿Qué necesidad cubre? A ver, hay un problema de cómo saber que un acto celebrado es auténtico. Cómo saber que un acto celebrado es legal. Cómo saber que la persona que intervino en un día determinado, con ciertas condiciones o con cierta condición para celebrar un contrato, su manifestación de voluntad fue tal. ¿No? Hay esos problemas. Cómo saber que el acto celebrado es veraz. Entonces, a esas respuestas, a esas respuestas en específico, el notariado trata de darle una respuesta dotada o basada en la seguridad jurídica, en la medida de que esa necesidad de autenticidad, esa necesidad de legalidad, esa necesidad de veracidad, sea respondida desde el notariado a través de la intervención de un tercero imparcial debidamente calificado. Y ese tercero imparcial debidamente calificado que certifique la autenticidad, que certifique la legalidad en la adquisición de los derechos. Esa actuación que tenga por finalidad evitar conflictos y dotar a todas las relaciones jurídicas de dos efectos, de seguridad y de confianza. Entonces, la necesidad que tiene el notariado de cubrir es aquella necesidad de cubrir la seguridad jurídica de aquellos actos y contratos en los que un notario interviene, con el cual se debe obtener confianza en el ámbito de contratación, disminuir las externalidades, disminuir los costos de transacción y disminuir los conflictos o las causas de conflictos que se pueden presentar. Ya la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que fue aprobada en 1789, se hablaba un poco de seguridad y apuntalmente de la misma como un derecho natural e imprescriptible del hombre. La seguridad jurídica como una manifestación de esta seguridad puede encontrarse en el artículo 8 de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la que se señala a la seguridad como la protección atribuida por la sociedad a cada uno de sus miembros para la protección de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. Entonces, fíjese, la seguridad que uno debe tener no solo está vinculada a la seguridad personal o a la seguridad del sujeto como tal o de la persona como tal, sino también de aquellos derechos que adquiere, de sus propiedades que adquiere y que normalmente están contenidos en un título adquisitivo y ese título adquisitivo que tiene que reunir ciertas características, cierta legalidad y que al mismo tiempo debe estar dotado de seguridad, confianza y sobre todo autenticidad. Y que una situación que se da en un determinado tiempo tenga efectos en lo sucesivo, es decir, que se permise un hecho, un acto celebrado en un determinado momento y que en los años venideros, en los años posteriores, se tenga como un hecho cierto, como un hecho auténtico y que no sea fácil desconocerlo. En ese contexto es donde el notario se desarrolla, en ese contexto es donde el notario desarrolla su función fedante y es en ese contexto donde el notariado como entidad, como institución, empieza a abarcar a todos los notarios. El notario fundamenta su actuación teniendo en consideración dos aspectos esenciales, el tiempo y el espacio. Los hechos se producen en un determinado momento, en un determinado tiempo y en un determinado espacio. El problema de los hechos humanos es que los hechos humanos son efímeros. Lo que se realiza en estos momentos, si uno no lo empieza a guardar, si uno no lo empieza a dejar constancia de estos, pues los hechos desaparecen, los hechos uno los olvida, ¿no? Uno muchas veces para recordarlos ve videos, revisa documentos, revisa fotografías. Entonces, se pereminiza en la antigüedad, pues la memoria, la tradición oral era algo que ayudaba a pereminizar los mecanismos de pereminización. Eran esos dos, memoria y tradición oral. Con la modernidad apareció la imprenta, apareció la tecnología y naturalmente aparecieron los documentos y dentro de los documentos aparecieron los instrumentos, ¿no? Entonces, los hechos humanos, como eran efímeros, había que buscar mecanismos de pereminización y esos mecanismos de pereminización hoy en día son los documentos. Ahora, los hechos se producen en un determinado espacio. Los actos, los hechos, los negocios jurídicos suceden en un determinado lugar. Corresponde al notario dar fe en qué lugar, en qué espacio se han producido los mismos. Entonces, como podemos darnos cuenta, los hechos humanos que tienen una naturaleza de ser efímeros como tales, necesitamos pereminizarlos, pero al mismo tiempo que necesitamos pereminizarlos, necesitamos dar fe de que sucedieron en un determinado espacio y en un determinado tiempo y ahí aparece el documento, ¿no? El documento como elemento esencial de la actuación del notario, el documento como fundamento esencial del notario que permite que un hecho efímero se convierta en permanente, ¿no? Se convierta en permanente, que trascienda al tiempo y que trascienda a las personas. Tal es así que si nos presenta una escritura pública del año de 1930, donde seguramente muchos de nosotros todavía no nacíamos, pues el hecho de que esté contenido en un instrumento público notarial, ese hecho que se produjo en el año 1930 es un hecho que se ha convertido en un hecho permanente que trasciende a las personas en el sentido de que estas personas que otorgaron esa escritura pública probablemente ya no estén vivos, ¿no? Y que en la actualidad nosotros podemos dar como auténtico, ¿no? Podemos darle el contenido de auténtico, podemos darle los efectos necesarios a esa escritura y es que ese documento en donde intervino ese notario permitió que ese hecho de la década de los años 30 pues se convierte en un hecho permanente que ha trascendido su tiempo y que ha trascendido a las personas que otorgaron ese instrumento público en su momento y cuyo efecto inmediato pues es que éste produzca seguridad y que esa seguridad jurídica se mantenga durante todo el tiempo salvo a menos de que este instrumento público haya sido modificado haya sido este el derecho que contiene el mismo cedido y que naturalmente ya quedará como un hecho dentro de la historia dominial por ejemplo de un predio que luego sea objeto de un procedimiento de saneamiento o que sea objeto de algún derecho adquirido por algún tercero en específico entonces vemos aquí que el fundamento de la actuación del notario vuelvo a indicarles es la peremonización de los hechos en un determinado tiempo en un determinado espacio y esa peremonización que se hace a nivel de documentos y como vamos a ver más adelante a nivel de instrumentos públicos notariales el notario que conforma o forma parte del notariado según el artículo 2 del decreto legislativo 1049 es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y los contratos que ante él se celebran para ello dice el artículo 2 formaliza la voluntad de los otorgantes redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad conserva los originales y expide los traslados correspondientes su función también comprende la comprobación de los hechos y la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en la ley de la materia si uno repisa esa definición esa definición legal que hace el decreto legislativo 1049 uno puede verificar que hoy en día al notario se lo asocia con un profesional del derecho modernamente pero no todo el tiempo y no en todas las épocas por lo menos hasta este último siglo no todos los notarios han tenido la profesión de ser abogados han existido notarios que han sido abogados y que naturalmente esta exigibilidad puntualmente hoy en día si la mantiene el decreto legislativo 1049 todo notario tiene que ser de profesión abogado por ejemplo en la región donde yo me ubico actualmente en Cajamarca pues uno de los el último notario que tenía que no era abogado falleció el año pasado dejó de ser notario el año pasado y no era abogado entonces no en todos los casos vamos a encontrar por ejemplo que los notarios han sido profesionales de derecho hoy en día si el decreto legislativo 1049 si establece por lo menos al notario como un profesional de derecho y que está autorizado por el estado para dar fe de los actos de los negocios jurídicos de los contratos que ante él se celebran en específico entre las características que le da es que el notario va a formalizar voluntad de los otorgantes ¿no? redacta los instrumentos a los que confiere autenticidad allí seguramente les puede surgir una primera un primer cuestionamiento ¿no? que ustedes seguramente han ido a varias notarías y se dan cuenta de que el notario no necesariamente redacta los documentos ¿no? y uno dice oye a ver un momentito el artículo 2 señala que el notario debe redactar los documentos esa es su función ¿no? esa es su función sin embargo esa definición de notario en cuanto a lo que hace el artículo 2 del decreto legislativo 1049 hay que analizarlo e interpretarlo en función del segundo párrafo del artículo 3 en la que señala que el ejercicio personal de la función notarial dentro de lo cual se puede encontrar redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad ¿no? el ejercicio personal de la función notarial no excluye la colaboración de dependientes del despacho notarial para realizar actos complementarios o conexos que ayuden o que coadyuven a su desarrollo manteniendo la responsabilidad exclusiva del notario ahora fíjense que cuando se hace una definición también esta definición del notario en la que redacta los instrumentos a los que confiere autenticidad hay que mirarlo desde el lado de la responsabilidad del notario ¿cuál es su responsabilidad? por ejemplo en una certificación de firmas específicamente en una certificación de firmas su responsabilidad solo acarreará la responsabilidad de que la firma y la huella del interviniente es auténtica ¿no? en un documento privado con certificación de firmas la fe pública solo se extenderá a la certificación de las firmas y huellas correspondientes más no al contenido del instrumento ¿no? en el caso de la escritura pública ¿qué es lo que redacta el notario? la introducción la conclusión y parte eventualmente del contenido porque en el contenido está la minuta y la minuta la responsabilidad de la minuta evidentemente cae en el abogado que la suscribe en el abogado que la autoriza ¿no? esa se entiende que esa parte de la escritura pública no la redacta el notario sino las partes conjuntamente con el abogado que la autoriza entre los requisitos para ser notario el decreto legislativo establece los siguientes requisitos peruano de nacimiento abogado con una antigüedad no menor de 5 años tener capacidad de ejercicio en los derechos civiles conducir y respetar su conducta personal y profesional hacia los principios y deberes éticos de respeto probidad veracidad transparencia honestidad responsabilidad autenticidad respeto a las personas y al ordenamiento jurídico no haber sido destituido de la función pública por resolución administrativa firme no haber sido condenado por delito doloso estar física y mentalmente acto para el cargo a acreditar haber aprobado el examen psicológico ante institución designada por el consejo y el notariado ese examen tiene que evaluar ciertos aspectos de personalidad valores y funciones intelectuales requeridos para la función notarial ¿no? si esas características esos requisitos uno los tiene que mantener antes naturalmente del proceso durante el proceso de selección y si es que se advirtiese la pérdida de esos requisitos por ejemplo en un eventual concurso el postulante queda eliminado ¿no? el ingreso a la función notarial se hace por un concurso público y los requisitos adicionales o requisitos especializados hay que revisarlos en función del reglamento de acceso a la función notarial no sé si hasta esta parte que pago de introducirme en el caso del notariado y el notario ¿hay alguna pregunta que quisieran plantear? dígame señorita Miriam doctor buenas noches como usted bien lo estaba señalando de los requisitos como establece por ejemplo este artículo o ese decreto legislativo 1049 ya como en la parte final ¿hasta qué edad el notario puede ejercer la función notarial? ojo en principio en la actualidad no es no hay una edad límite se entiende que el notario ejerce la función hasta cuando se mantenga intelectualmente apto y físicamente apto para ejercerlo cuando se aprobó el decreto legislativo 1049 se estableció que la función debería ser hasta los 70 años en específico sin embargo en un proceso de inconstitucionalidad se eliminó puntualmente la edad entonces ahora ha quedado a la libertad del notario que decida en qué momento quiere dejarle la función quiere jubilarse y ello puede darse a los 70 a los 80 no hay en estos momentos una edad límite en el ejercicio de la función notarial doctor perdón que continúe con mi pregunta por ejemplo algunas notarías entre sus requisitos por ejemplo solicitan de que deben adjuntar por ejemplo si una persona tiene 70 años la capacidad si es que puede adjuntar el examen psicológico y si tiene por ejemplo 70 años el que va a hacer una venta el vendedor y el notario digamos que tiene 75 años ¿no? si pide un requisito y el notario también o sea es incongruente ¿no? o sea si hasta los 70 años yo le pido los requisitos físicos la capacidad del vendedor y el notario al tener una edad cronológica mayor que el vendedor hay incongruencia también ahí habría una incongruencia en la solicitud de requisitos sí me comprendo dónde va vamos al al tema del requerimiento del certificado psicológico o el certificado psiquiátrico de una persona que supera los 70 o 80 años fíjense que eso es un tema bastante discutido el y como usted lo indica a veces incongruente entre que el notario tenga más edad para autorizar el acto y el otorgante sea de menor edad incluso que él porque el notario por ejemplo no tiene no tiene también en todo caso que porque no se le pide ese requisito déjeme decirle que en el caso de los notarios dependiendo la edad todos los notarios cada dos años hacemos llegar al colegio de notarios nuestros certificados psicológicos psiquiátricos respecto de que estamos intelectualmente competentes y hábiles para el ejercicio en el caso ya de los notarios que tienen la edad de 70 de 60 de ellos es anual y hacen llegar igual los certificados correspondientes eso solo como forma general para informarles pero respecto ya hablemos no sé si me lo puedes dejar voy a tomar tu pregunta y solo lo en estos momentos no existe norma alguna vigente ojo que señale que en los casos de las personas que tengan más de 70 o más de 80 se deba pedir obligatoriamente un certificado psicológico es más uno puede interpretar que en esos casos constituye hasta un acto de discriminación a una persona por solo tener más de 70 u 80 años el notario a criterio de él a criterio del mismo puede específicamente pedir un certificado pero en la medida que luego de su evaluación tenga ciertas dudas sobre las capacidades mentales intelectuales del compareciente porque si el compareciente no denota no demuestra tener ninguna afectación ningún vicio en la manifestación de su voluntad evidentemente no se le puede requerir un certificado psicológico ya el consejo del notariado se ha pronunciado sobre el requisito de la obligatoriedad del certificado psicológico en algunas quejas que se han hecho algunos notarios respecto de por qué por ejemplo en algunos actos notariales a personas de 70 u 80 años por ejemplo por qué no le piden el certificado psicológico porque supuestamente eso es un requisito establecido en la ley si uno revisa el código civil señores no exige no existe en el acto jurídico ninguna disposición que señale que una persona o sujeto que va a intervenir en un acto jurídico que tenga determinada edad se le tenga que pedir ese certificado si ustedes revisan el decreto legislativo 1049 tampoco existe esa obligatoriedad de pedir el certificado el tema de los 70 u 80 años o 90 años como varios notarios lo piden sencillamente pasa porque teóricamente ellos han hecho una evaluación previa y muchas veces yo por ejemplo cuando se me ha pedido opinar en cuanto a la función del certificado médico yo he dicho lo que hay allí es un testigo especial no solo tienes la ratificación del notario indicando que esa persona se encuentra capaz sino también tienes la indicación de un profesional médico que también ratifica que es capaz es decir si alguien quisiera cuestionarme la validez de mi acto jurídico porque se presentó una persona de edad que su capacidad intelectual y mental sería cuestionable pues tiene como refuerzo dos dos declaraciones una del notario y dos del médico correspondiente por ejemplo si a mí me preguntan doctor usted pide un certificado médico a una persona de 70 años un certificado psicológico mi respuesta es no yo no lo pido por ejemplo en el ejercicio de la función notarial no lo pido a los 80 años personas que son de 80 años en algunos casos los requiero porque producto de la conversación por ejemplo puede aparecer que requieran alguna evaluación adicional porque tengo que tener una forma de dirigirme distinta o porque advierto que pueda existir algún vicio pequeño y que necesito la opinión de un profesional en esos casos pero después si ustedes alguna vez como abogados intentarían quejar a un notario porque no pidió el certificado médico psicológico les aseguro que su queja va a ser declarada infundada gracias doctor de nada si me dan un momentito ya creo que finiquitamos esa parte y más adelante toco déjenme un segundito por favor quiero compartirles sobre eso una unas resoluciones del consejo del notariado gracias 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 Gracias. 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 Bueno, tomen nota por favor, es la resolución 38-2019-YUS-CN del Consejo del Notariado, 102-2018-YUS-CN y la 08-2018-YUS-CN del Consejo del Notariado, esas resoluciones que se pronuncian respecto al certificado de salud mental cuando los comparecientes tienen más de 80 años. En esos casos fueron varios notarios quejados que no habían requerido ese documento y por lo tanto fueron quejados porque no estuvieron de acuerdo o no estuvieron a favor de esos instrumentos que se expidió por esa persona y el Tribunal de Honor del Colegio declaró infundada en ese aspecto, se elevó al Consejo del Notariado y el Consejo del Notariado ratificó. Entonces, ese argumento que el notario incumple con certificar un certificado de salud mental a un interviniente, pues ese es un documento que no tiene ningún sustento en ninguna norma como requisito para otorgar el instrumento legal correspondiente. Claro, si forma parte, ojo, si el notario evalúa las partes, si el notario después de su evaluación advierte de que pueda tener algún riesgo ese acto jurídico, el notario puede pedirlo y si es que no lo cumplen, el notario puede sencillamente abstenerse o sencillamente rechazar el otorgamiento de la institución pública si éste considera, o del acto jurídico que se va a realizar ante él, si éste considera, por ejemplo, que le va a causar algún daño profesional. Entonces, ya queda puntualmente a que el notario lo justifique o evalúe si exige o no exige ese requisito. No sé si pude contestar la pregunta, Miriam. Sí, doctor, si está bien, justo le estaba escribiendo que por favor si puede repetir. Ah, ¿las resoluciones? Sí, sí, doctor, muchas gracias. Claro que sí. La resolución... La resolución 38-2019-JUS o JUS slash CN en la misma línea, la 102-2018 y la 08-2018. Doctor, gracias, doctor. ¿Sí? Sí, gracias. También a través del chat están haciendo su pregunta, la doctora Jacqueline Gallo pregunta, ¿cómo se hace para denunciar? ¿Cómo se hace para denunciar que el notario, para denunciar a un notario hay que hacer la denuncia en principio en el colegio de notarios y dirigir a un notario? ¿Cómo se hace para denunciar al tribunal de honor que todo colegio tiene? Claro, hay que conseguir todas las pruebas necesarias para poder acreditar lo que uno argumenta al respecto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pueden referir que el notario no es el que está firmando y que es algún familiar o un trabajador de confianza, pues lo que va a suceder allí es que tenga que hacerse seguramente un cotejo de firmas, tenga que hacerse todo un tema de poder someter a pruebas de peritajes grafotécnicos y todo aquello que sea necesario que puedan probar que en efecto lo que se está denunciando es una transgresión a lo que la norma establece respecto al ejercicio de la función notarial. Porque el ejercicio de la función notarial exige que la función es indelegable, por lo tanto es intolerable, inaceptable que un familiar o un trabajador de confianza firme por él. Si el notario es alcohólico es causal de separación del cargo o de la función notarial. Naturalmente, en el decreto legislativo 1049, a partir del artículo 149 en adelante, ustedes pueden encontrar todas las infracciones disciplinarias, desde infracciones disciplinarias muy graves hasta infracciones disciplinarias leves. Y lo que usted me pregunta está regulado en el artículo 149, numeral o literal K. Son infracciones disciplinarias muy graves la embriaguez habitual y o el uso reiterado e injustificado de sustancias alucinógenas o farmacológicas que generan dependencia. Entonces, si uno dice que es alcohólico, entonces estamos hablando de embriaguez habitual y se puede denunciar porque en específico está cometiendo una infracción disciplinaria muy grave. Listo. Puedo continuar, ¿verdad? Muy amable, gracias. Doctor, hay otra pregunta en el mismo chat. El doctor Eduán Frías pregunta, si el notario es alcohólico, ¿es casual de separación del cargo o de la función notarial? Es causal para iniciarle un procedimiento administrativo disciplinario por falta muy grave. Ese supuesto está regulado en el artículo 149 A, literal K, del decreto legislativo 1049. Bien, doctor, podemos continuar. Muy amable, gracias. De hecho a eso, entonces, ahora hablemos sobre, un poco referido al derecho notarial. Sobre el derecho notarial se han ensayado varias definiciones, ¿no? Las definiciones que hay con Enrique Jiménez Arnau, Rafael Núñez Lagos, la Unión Internacional del Notariado también ha señalado una definición de derecho notarial. El profesor Gunter González Barrón, en el ámbito nacional, también ha ensayado una definición de derecho notarial. Y todos coinciden, normalmente, como idea central, que el derecho notarial siempre se sustenta en el documento, ¿no? Y es que es el documento el objeto esencial, principal y final del derecho notarial. Fíjese que Jiménez Arnau se refiere al documento cuando señala que el derecho notarial es un conjunto de doctrinas, normas, que regulan la función del notario y la teoría formal del instrumento público. Dentro de la teoría formal del instrumento público está el documento. Rafael Núñez Lagos lo define como un derecho que estudia las formas en las que participa el notario, tanto como el procedimiento que esto utiliza para llegar a ellas. En las formas hablamos del documento. La Unión Internacional del Notariado Latino señala que el derecho notarial es un conjunto de disposiciones legislativas, reglamentarias, usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la función notarial y el instrumento público. Gunter González, a su vez, señala que es un conjunto de principios, de normas que regulan la función del notariado y la organización del notario. Entonces, a eso yo tendría que agregar que el derecho notarial es un derecho de formas, un derecho ritual, un derecho en el que se tiene que cumplir el rito establecido en la ley, en la dación o en la formación de los instrumentos públicos correspondientes, cuya inobservancia trae como consecuencia muchas veces la nulidad del instrumento o la ineficacia del mismo instrumento. Esa ineficacia que nosotros nos damos cuenta ¿cuándo? cuando intentamos inscribirlo en los registros públicos. La ausencia, la carencia del cumplimiento de esos requisitos normalmente nos trae como consecuencia una observación del registrador y por lo tanto exige un instrumento complementario o un instrumento aclaratorio de ser el caso. También puedo agregar que el derecho notarial es una rama autónoma del derecho público que se encarga de estudiar al notariado, dentro de ello al notario, su organización y la teoría general del instrumento público. Si pueden darse cuenta, el derecho notarial como derecho de forma o derecho ritual regula tres aspectos esenciales. La actuación del notario por delegación del Estado, la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Aquí hay una pregunta que siempre ha surgido. ¿El notario es funcionario público? Cuando uno ha revisado alguna doctrina por ahí incluso se cataloga al notario como un funcionario público especial. Fíjese que el notario público no es un funcionario público. En absoluto, no puede hablarse de funcionario público en el caso del notario. ¿Por qué no puede hablarse de funcionario público? Porque si uno empieza a revisar la ley de funcionarios públicos, la ley del empleo público en el Perú, nosotros hablamos de funcionarios públicos cuando estos han sido elegidos en un cargo de confianza, han sido elegidos por voluntad popular. Hablamos de servidores públicos cuando dependen del Estado y son trabajadores del Estado. El notario no es elegido por voluntad popular, no es elegido en un cargo de confianza y tampoco tiene la condición de ser un empleado del Estado. Entonces, bajo esa forma, nosotros no podemos hablar del notario como un funcionario público. El artículo 4 de la Ley 28.175, Ley Marco del Empleo Público, hace la clasificación que se entiende por funcionario público, que se entiende por empleado de confianza, que se entiende por servidor público. Y dentro de ese análisis, no podemos enmarcar al notario. Por ejemplo, el artículo 4 dice, funcionario público, el que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida por norma expresa, representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y o dirigen organismos o entidades públicas. Y el funcionario público puede ser de elección popular, de nombramiento y remoción regulados, por ejemplo, jefes de reguladores, de libre nombramiento y remoción, típico los casos de ministros de Estado, los empleados de confianza, que son otros, los servidores públicos, que se clasifican a su vez en directores, directivos superiores, ejecutivos, especialistas y de apoyo. Y cuando uno analiza ese artículo 4 de la ley 2875, Ley Marco del Empleo Público, evidentemente no enmarca a lo que es el notario por la forma que se lo elige, por el ejercicio de su función, la naturaleza privada de su función. Entonces, no podemos hablar del notario como funcionario público. Conclusión, el notario no es un funcionario público. Aun cuando ejerce su actuación por delegación del Estado, eso no lo convierte en funcionario público. El derecho notarial tiene tres contenidos que son necesarios tomar en consideración por cualquiera que intente abocarse al estudio de esta materia. Un aspecto formal, ¿no? Su contenido formal, su contenido de fondo y un contenido específico. El contenido formal, en el derecho notarial estudiamos el formalismo como tal, es decir, la rigurosa aplicación de las normas para la facción de los instrumentos públicos. La rigurosa revisión del decreto legislativo 1049, en específico, que es el que regula todos los formalismos para la facción de los instrumentos públicos correspondientes. También vemos un aspecto de fondo y el aspecto de fondo está referido a la naturaleza del acto jurídico en la que se basa el instrumento público como tal. Es decir, dependiendo el tipo de acto jurídico, elegimos bajo qué registro a cargo del notario, en qué registro a cargo del notario va a ser extendido ese instrumento o ese acto jurídico como tal. Si se trata de una transferencia vehicular, si se trata de una constitución de una sociedad, si se trata de un procedimiento no contencioso, dependiendo de la naturaleza, también debemos verificar en qué tipo de registro va a ser extendido el instrumento público como tal y también conocer naturalmente los requisitos generales y los requisitos especiales de cada acto. Ya en un contenido específico que también es objeto de estudio de derecho notarial es el notario, la función notarial, los instrumentos notariales y su organización y la vigencia del notariado como tal. El derecho notarial no es una rama dependiente de otras, es una rama autónoma y puntualmente del derecho público. Tiene autonomía, ¿por qué? Porque su normatividad no depende ni se aglutina en otras normas jurídicas. El decreto legislativo 1049 es una norma en específico que no está en el Código Civil, que no está en los demás códigos o en las demás normas. Es una norma independiente y es una norma que tiene su propia población en cuanto a la función notarial. Esas normas del decreto legislativo 1049 regula el instrumento, la función notarial y la actividad del notario respecto de su ejercicio profesional. Tiene una autonomía docente, el derecho notarial con los años se convirtió en una materia independiente del derecho civil y se dejó de considerar como un complemento del derecho civil. El derecho notarial tiene una existencia propia como tal, que más bien son los demás actos que están regulados por el derecho civil, por el derecho mercantil, por el derecho societario, cuya eficacia depende del derecho notarial como tal o de las normas que son objeto de estudio por el derecho notarial. Tiene una autonomía científica porque hay principios, hay contenido, hay doctrina propia, esa doctrina propia que se basa en un objeto que no es materia de estudio por otras ramas, que es el documento, que es el instrumento y cuyo sujeto de estudio tampoco es objeto de estudio por otras ramas del derecho. Sencillamente se encarga del estudio también del notario y que eso no se realiza en otras ramas del derecho. Entre sus características, rama del derecho público, es un derecho procedimental, adjetivo, como quieran denominarlo, ¿no? Es un derecho formal, ritual y es un derecho instrumental, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene autonomía. Entre los principios del derecho notarial que son observados, nosotros tenemos al principio de erogación, tenemos al principio de matricidad, al principio de fe pública y al principio de comunicación, como los principios más importantes del derecho notarial. En el derecho notarial, el principio de erogación es que el notario interviene a instancia de terceros solicitantes por regla general, ¿no? La intervención del notario es a pedido de parte. El notario no extiende por regla general los instrumentos públicos o elabora instrumentos públicos de oficios. Y digo por regla general porque en el artículo 48 del decreto legislativo 1049, en donde se regula la intangibilidad del instrumento público, se abre la posibilidad a que ese principio de erogación tenga una excepción y el notario intervenga de oficio, ¿no? O de mutuo propio. Y eso se da cuando hay errores en las declaraciones propias del notario. Este artículo 48 en general refiere que los instrumentos públicos no pueden ser objetos de aclaración, adición o modificación en el mismo. No obstante, el segundo párrafo precisa lo siguiente. Cuando el notario advierta algún error en la escritura pública en relación a su propia declaración, podrá rectificarla bajo su responsabilidad y a su costo con un instrumento aclaratorio sin necesidad que intervengan los otorgantes, informándoles del hecho al domicilio señalado en la escritura pública. Como pueden escuchar, el artículo 48 abre la posibilidad a los instrumentos públicos de oficio como una excepción al principio de rogación, donde el notario puede, donde el notario puede otorgar instrumentos de oficios, pero siempre que esos instrumentos de oficio sea para rectificar, aclarar algún error en su propia declaración. Y uno puede decir en qué partes de la escritura el notario puede aclarar aquellos errores que forman parte de su declaración. La introducción, por ejemplo. no se olviden que en la introducción es una declaración del notario, ¿no? Ante mí, fulanito de tal, con domicilio en tal lugar, compareció tal persona, identifica con tal DNI, con tal Estado civil y ponerle todas las características necesarias respecto a las cualidades de capacidad, ¿no? De cómo se lo identificó. Toda esa parte de la introducción que está en la escritura pública corresponde a una declaración que le corresponde al notario. Y cualquier error en esa declaración el notario puede aclararlo con otro instrumento público. En el caso de la conclusión, la conclusión también corresponde a una declaración del notario. Cualquier omisión, cualquier ausencia del dato o cualquier error en su redacción, pues, el notario podrá rectificarlo con un instrumento aclaratorio unilateral de él mismo, ¿no? ¿Qué no podrá formar parte de su declaración? La minuta, señores, ¿no? El notario no puede rectificar unilateralmente la escritura con otra escritura solo con una declaración de él en la parte de la minuta porque la minuta ya no corresponde a una declaración del notario, ¿no? El otro principio es el principio de matricidad. Este principio es fundamental sobre todo en el tema de las características de los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos, sobre todo los protocolares a nivel notarial, gozan de matricidad, lo que no tiene otro documento. La matricidad en el sentido de que los documentos notariales son únicos y se incorporan a un protocolo notarial. Los documentos notariales, los únicos documentos notariales que tienen el carácter de original son aquellos que se extienden y se incorporan en el protocolo notarial. Lo que el notario entrega ya son traslados. Los traslados notariales como testimonios, como partes, como boletas. Entonces, esa matricidad que obliga notario a conservar, a guardar los originales de los instrumentos públicos que se incorporan a un protocolo notarial. El tercer principio, la fe pública, la fe entendida como la creencia de algo que no vemos, aquella fe que es de carácter obligatoria, aquella fe que es impuesta por el Estado de tener como válido, como auténtico, determinados hechos que se produjeron en un determinado espacio, en un determinado tiempo y que ha sido perenizado en el instrumento notarial correspondiente. Y, por último, el principio de comunicación. Los documentos que obran en el protocolo notarial, aquellos documentos o instrumentos notariales protocolares, deben ser comunicados a cualquier persona que los solicite, sin necesidad de tener algún interés o legitimidad para poder solicitarlos. No olviden que estos documentos tienen el carácter de ser públicos. Entonces, esos documentos que obran en el protocolo notarial pueden ser comunicados, pueden ser entregados en copias certificadas a quien los solicite en forma oportuna, aquellos que están contenidos en los registros, expedidos en segundos testimonios, en boletas o en parte según corresponda. Claro, con las limitaciones que la misma ley establece. Por ejemplo, en el caso de los testamentos, que los testamentos no pueden ser comunicados o por lo menos compartidos su tenor mientras no se haya acreditado el fallecimiento del testador. El notario ejerce puntualmente función notarial y la función notarial siempre he sostenido que no es la misma en todos los casos. Hay una función notarial que se ejerce de una forma muy específica cuando se trata de escrituras públicas, una función notarial que se ejerce de otra manera cuando se trata de actas y certificaciones y otra manifestación de la función notarial cuando se tratan de procesos no contenciosos. Entonces, la función notarial tiene varios matices y ese ejercicio de la función notarial es que este se realiza dependiendo el tipo de intervención que va a hacer el notario y claro, dentro de ello también su responsabilidad. ¿No? Por ejemplo, en los casos de escrituras públicas, la función notarial se traduce en recibir, interpretar y previo asesoramiento sobre el alcance y efectos jurídicos del acto, dar forma legal y conferir autenticidad a las declaraciones de voluntad y de verdad de quienes solicitan la instrumentación pública. Fíjese que ahí la función es del notario, es la de asesorar, es la de dar forma a través de la interpretación a las declaraciones de voluntad que hacen los otorgantes o los intervinientes en el instrumento público, de escucharlos, de interpretar, de asesorarles sobre lo que van a hacer y lo que van a suscribir y de darle una forma legal puntualmente a eso se traduce la función notarial en el caso de escrituras públicas. En el caso de actas y certificaciones, ¿no? En el caso de actas y certificaciones, fíjese que la función de asesoramiento sale la función de interpretación también no existe, ¿no? Y también la función de recibir o escuchar también es un poco más atenuada porque lo que hace el notario aquí es comprobar a través de sus sentidos fijar y autenticar el acaecimiento de hechos, existencia de cosas, contenido de documentos percibidos sensorialmente y que sirvieran o pudiesen servir para fundar una pretensión en derecho. Ahí están las actas y las certificaciones, ¿no? Unas actas, por ejemplo, ustedes lo pueden revisar cuando veamos los instrumentos extraprotocolares, me referiré un poco más a detalle sobre las mismas. En el caso de procesos no contenciosos, la función notarial se traduce en fijar declaraciones sobre notoriedad de hechos que han sido comprobados a juicio del notario. Es decir, aquí si se dan cuenta en los procesos no contenciosos o en los asuntos no contenciosos, la función notarial permite que el notario haga juicios de valoración, ¿no? Juicios de valoración sobre hechos que han sido comprobados, constatados por un procedimiento, ¿no? Esa fijación de esas declaraciones sobre notoriedad de hechos que son producto de una ejecución de actos, de trámites o diligencias de un procedimiento no litigioso en el que no haya ningún tipo de oposición. El notario aquí hace una valoración de juicio, por ejemplo, en una prescripción adquisitiva de dominio, el notario tiene que verificar que se le acredite que el solicitante tiene más de 10 años como poseedor, ¿no? En el caso de un título supletorio que tiene más de 5 años como poseedor y que tendrá que analizarlos, valorarlo en función de lo que constata previo procedimiento, que tendrá que hacer un análisis, una interpretación de los documentos que se le presentan, por ejemplo, en aquellos casos donde tenga que hacerse una suma de plazos posesorios, ¿no? Entonces, eso se le permite en el ejercicio de la función notarial hacer esos juicios de valoración, pero específicamente en los procesos no contenciosos. En las actas y certificaciones no hay juicios de valoración, sencillamente señala, refiere lo que sus sentidos percibieron. En el caso de escrituras públicas no hay juicios de valoración tampoco, sencillamente es asesorar, interpretar las declaraciones de voluntad para que pueda dar la escritura pública que correspondiese a ese acto que las partes quieran celebrar. El ejercicio de la función notarial, ahí seguramente que también puede surgir varias preguntas, es el ámbito territorial del notario. El ámbito territorial es que el notario tiene competencia provincial, no obstante que su localización sea distrital. bajo esa premisa un notario puede realizar actos en los asuntos no contenciosos, por ejemplo, respecto de toda la provincia. Por ejemplo, en la provincia de Cajamarca el notario puede realizar actos respecto de todos los distritos que conforman la provincia de Cajamarca, no obstante el notario se encuentre en una zona en el distrito de Cajamarca, por ejemplo, para los asuntos no contenciosos. Ahora, si me preguntan para la competencia en aquellos aspectos de las escrituras públicas, les diría, por regla general la competencia en escrituras públicas es nacional, salvo disposición legal en contrario. Ahora, ¿en qué casos uno puede verificar el tema de la competencia nacional puede encontrarse limitada? Si uno busca en el decreto legislativo 1049 existen dispositivos vinculados a la nulidad del instrumento público y en el artículo 123A y 123B ¿no? Podemos encontrar algunos supuestos de nulidad. El 123A refiere lo siguiente, son nulas de pleno derecho las escrituras públicas de actos de disposición o constitución de gravamen realizado por personas naturales sobre predios ubicados fuera del ámbito territorial del notario. Asimismo, la nulidad alcanza las certificaciones de firmas realizadas por el notario en virtud de norma especial en los formularios o documentos privados, sin perjuicio de que de oficio se instaure al notario el procedimiento disciplinario establecido en el título 4 de la presente ley. La presente disposición no aplica al cónsul cuando realiza funciones notariales. Asimismo, la restricción no alcanza a los servicios notariales que utilizan el sistema de identificación de comparación biométrica de las huellas dactilares que brinda el RENIEC. En caso de extranjeros identificados con carnet de extranjería, las transacciones o actuaciones pueden realizarse ante notario de cualquier circunscripción que cuente con acceso a la base de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Si se dan cuenta la competencia del notario se refiere que es provincial tiene competencia sobre toda la provincia no obstante su localización distrital. La competencia respecto de escrituras públicas de negocios o actos jurídicos que están contenidos en escrituras públicas la competencia es nacional salvo que el notario no cuente no cuente con los servicios de identificación por comparación biométrica que da la RENIEC no cuente con los servicios de verificación de la página web de migraciones para el caso de identificar con extranjeros en esos casos si no cuenta el notario con servicios de identificación biométrica el notario su competencia en todos los actos se circunscribe a lo provincial no se circunscribe a lo nacional pero si cuenta con servicios de identificación biométrica RENIEC y cuenta con el acceso a la web de migraciones el notario no tiene esas limitaciones y por lo tanto puede hacer actos a nivel nacional como tal entonces la competencia provincial yo preferiría siempre lo he referido que lo asumamos siempre en aquellos casos de los asuntos no contenciosos salvo cuando el asunto no contencioso es el asunto de facción de inventario cuando es facción de inventario y hay bienes en distintas provincias fuera de la jurisdicción del notario pero uno de esos bienes está dentro de su jurisdicción si existe una ampliación de la competencia del notario como tal su ejercicio es personal vale decir no puede delegar a que otro le firme no puede delegar a que otro asuma su rol su ejercicio es autónoma está sujeto a las normas y a los principios de nuestro sistema normativo su función es exclusiva a excepción de la docencia y su función es imparcial asesora por igual a las partes el tema 2 con eso doy por concluido lo que es lo referido al tema 1 no sé si ahí nos tomamos unos 5 minutos por favor para que puedan tomar agua un pequeño receso de 5 minutos ¿está bien? bien doctor gracias dentro de 5 minutos entonces vamos a retomar la clase por favor a pedido del doctor gracias 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 bueno continuamos si me escuchan normal si doctor muy amable gracias esta segunda parte tiene que ver con los instrumentos notariales a ver los instrumentos notariales nosotros tendríamos que empezar a analizar una gran diferencia entre los instrumentos públicos y privados en principio según el grado de construcción la forma y la eficacia mediata e inmediata que puedan tener los instrumentos estos pueden clasificarse en instrumentos públicos y en instrumentos privados a efectos de la seguridad jurídica sobre todo de los negocios es necesario que ciertos actos en concreto queden documentados de modo que el instrumento en el que estén contenidos hagan fe por sí mismo este hagan fe por sí mismo en la medida de que no sea posible desconocerlos y que su eficacia no quede superitado a posteriores pruebas o verificaciones dependiendo que nosotros busquemos esos grados de fe uno elegirá si es que quiere hacer el acto o el negocio jurídico por instrumento público o privado no olvidemos que en nuestro caso la libertad de forma es una de las características esenciales de la libertad contractual salvo que la propia ley haya establecido una forma preestablecida y que son casos muy en específico y que en esos casos se guía por un tema de números clausos o de tipicidad del acto en específico un problema que se afronta en el tema de los instrumentos públicos y sobre todo sobre todo con su diferenciación con los privados es que los instrumentos privados para uno elegirlos presentan varios problemas el primero que el instrumento privado es fácil la falsificación de la firma fácil de adulterarlo fácil de modificarlo la posibilidad de antedatar la fecha uno lo coloca 23 de octubre del 2015 cuando lo realizó el de octubre del 2020 otro de los problemas en los que afronta el instrumento privado es la falta de copia o de matriz y también otro problema bastante importante diría yo es que el instrumento privado su eficacia aprobatoria es una eficacia aprobatoria condicional ¿no? muy distinto a lo que sucede en el instrumento público en el instrumento público no es tan sencillo falsificar las firmas adulterarlo o modificarlo no es posible antedatar la fecha de un instrumento público por ejemplo protocolar el instrumento público goza de matricidad sobre todo el instrumento público protocolar y su eficacia aprobatoria no está condicionada porque el instrumento público es prueba preconstituida en cambio el instrumento privado requiere de cotejo muchas veces requiere de ratificación de comprobación uno no puede imputar un hecho a una persona demandándolo sustentado en un instrumento privado únicamente si es que por ejemplo este instrumento privado no ha sido reconocido un instrumento privado muchas veces es tachado incluso dentro de un proceso judicial en cambio cuando uno presenta como medio probatorio un instrumento público el instrumento público es bien difícil de que se lo tache salvo que este instrumento público sea falso cuando nosotros hablamos de un instrumento público fíjese que hay tres tipos o tres teorías en general una tesis amplia de lo que se entiende por instrumento público una tesis restringida y una tesis intermedia una tesis amplia que sostiene que es suficiente la intervención de un agente o funcionario público para que exista en todos los casos instrumento público siempre que ese funcionario esté en ejercicio de sus atribuciones y reúna las formas exigidas por ley la tesis restringida del instrumento público señala que para que sea instrumento público es imprescindible que la ley específicamente atribuya al oficial o al funcionario la potestad de crear documentos auténticos es decir que la ley le haya dotado de la función FEDANT la tesis intermedia sostiene que no todo documento sobre todo en el caso administrativo no todo documento administrativo es y más público ello no es exclusivo de la actividad FEDANT pues también es público un documento autorizado o autenticado o refrendado o cuando el documento fuera publicado en un boletín oficial o cuando una norma reglamentaria le atribuya a ese documento el carácter de instrumento público con la sola suscripción constancia de suscripción por el funcionario actuante nosotros revisando aquí cuál es la tesis a la que nosotros nos acogemos puedo sostener de que la tesis a la que se acoge en el Perú es la tesis intermedia porque ese instrumento público ¿no? ese instrumento público aquel que es propio de la actividad FEDANT pero también ese instrumento público aquellos a los que la ley le da la condición de instrumento público ¿no? también ese instrumento público aquellos que son autorizados o refrendados por funcionarios públicos servidores públicos en el ejercicio de su función entonces no es no cogemos la tesis restringida porque la tesis restringida solo entiende que hay instrumento público cuando es hecho por alguien que tiene función FEDANT descartando a los otros supuestos sujetos que no tienen función FEDANT por ejemplo no tienen función FEDANT el funcionario administrativo pero el instrumento que estos otorgan las resoluciones administrativas son instrumentos públicos el juez no tiene función FEDANT pero si otorga resoluciones judiciales que tienen el carácter de instrumento público lo que es publicado por ejemplo en el diario oficial el peruano lo que también las normas que son publicadas por ejemplo son normas de carácter público como tal y que tienen ese carácter porque son sencillamente publicadas en un diario oficial y así las leyes se han encargado por ejemplo en algunos casos de otorgar la condición de instrumento público a ciertos documentos ciertos instrumentos como tal descartamos también la tesis amplia que no podemos decir que se tratan de que eso acogemos en el país dos cosas que debemos o dos aspectos que debemos diferenciar el documento del instrumento el documento que está regulado en el código procesal civil aquí sí la teoría del instrumento público en general o la teoría del instrumento está regulado en el código procesal civil y la teoría del instrumento público notarial en el decreto legislativo 1049 pero para eso partamos de lo que dice el código procesal civil el código procesal civil hace una diferencia entre documentos de documentos que nosotros podemos encontrar dentro de ellos los instrumentos y diferenciamos como tal un documento es un objeto producto de un acto humano que representa a otro hecho o objeto persona escena natural o humana si uno revisa el artículo 233 del código procesal civil señala que el documento es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho y que comprende los escritos públicos o privados impresos fotocopias planos cuadros dibujos videos audios telemática y en general los objetos que recojan contengan o representen algún hecho o una actividad humana o su contenido eso es un documento ¿no? entonces un documento no solo son los escritos sino también son los planos sino también son los videos sino también son los audios los instrumentos y más propiamente ese término que ha sido recogido en el decreto legislativo 1049 hace referencia al papel de escrito por lo general firmado para hacer constar un hecho o acto ¿no? entonces un instrumento es un género perdón un instrumento es una especie de documento todos los instrumentos todos los instrumentos ¿no? son una especie del documento pero no todos los documentos son instrumentos porque los instrumentos solo son los escritos en cambio el documento es mucho más amplio el documento también puede ser un video puede ser un audio o puede ser telemática los instrumentos y los documentos se clasifican en públicos y privados el artículo 235 regula en qué casos estamos ante los supuestos de documento público el artículo 245 regula el concepto de documento de fecha cierta el artículo 236 regula los documentos privados el artículo 235 recoge la tesis intermedia que hablábamos un momento es documento público el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus funciones la escritura pública y los demás otorgados ante o por notaría según la ley de la materia todo aquel que las leyes especiales le otorgan dicha condición el funcionario público que no tiene una función fedante ¿no? si otorga un instrumento como tal o un documento como tal en ejercicio de sus funciones tiene la condición del documento público en la parte de notaría que hay función fedante la escritura pública y todos los demás instrumentos extraprotocolares que son documentos públicos y todos aquellos que la ley señala que tienen tal condición la copia del documento público sentencia este artículo tiene el mismo valor que el original si está certificado por auxiliar jurisdiccional respectivo notario público o fedatario según corresponda a diferencia del documento público el documento privado es aquel que no tiene las características del documento público la legalización o certificación de un documento privado no lo convierte en público la legalización o certificación de un documento privado sencillamente lo convertirá en un documento auténtico que existía o que existe en algún determinado momento pero de ninguna manera la legalización o certificación de un documento privado por parte del notario hace que este se convierta en público el artículo 245 incorpora una categoría adicional al documento público que es el intermedia diría entre el documento privado y el documento público que es el documento de fecha cierta aquellos documentos de fecha cierta entre los que se encuentran los presentados ante notario público para que certifique la fecha o legalice la firma entonces un documento privado en el que se certifica la firma o se certifique la fecha de ninguna manera esa certificación o esa legalización de firmas o de fechas convierten a este documento privado en documento público porque es importante que hagamos referencia a ello porque es importante eso el instrumento público como vamos a ver más adelante la corte suprema sobre todo en algunas ejecutorias supremas penales tiene una posición muy particular o una doctrina muy particular respecto a lo que entienden por instrumento público pero previo a pronunciarme sobre esas resoluciones vamos dando mucho más sobre el instrumento público dentro de este instrumento público una de sus variedades una de sus variaciones es el instrumento público notarial aquel que ha sido otorgado por mandato de la ley o solicitud de parte en el que ha sido extendido y autorizado por el notario en ejercicio de su función dentro de los límites de su competencia con las formalidades de ley que van a producir fe en la realización del acto jurídico en los hechos y las circunstancias que el notario presencie naturalmente también aquí se incorpora todo lo que tiene que ver con la tecnología de firmas y certificados digitales donde el notario puede emplear en la tecnología de firmas y certificados digitales para poder autorizar ciertos instrumentos ciertos actos y que estos también producen fe dos clases de instrumentos existen los instrumentos públicos protocolares que están regulados en el artículo en general el artículo 25 de la ley del notariado un poco que habla sobre los mismos y en donde se encuentran las escrituras y los demás actos que el notario incorpora a su protocolo y ahí tienen entre otros actas de certificación de entrega de testamentos actas de transferencia de bienes muebles actas de protocolización escrituras públicas instrumentos públicos protocolares de constitución de garantía mobiliarias asuntos de declaración de asuntos no contenciosos los instrumentos públicos extra protocolares que están regulados en el artículo 26 y que a su vez hacen referencia a los que están regulados en el artículo 94 y en el artículo 95 los instrumentos públicos extra protocolares que no se incorporan en el protocolo y que son básicamente actas y certificaciones donde el notario este constata actos constata hechos o circunstancias que presencia o le conste por razón de su función en el ejercicio naturalmente de su función y a través de sus sentidos dentro de ello tenemos las actas actas de autorización de viajes de menores de destrucción de bienes de entrega de bienes de juntas de directorios ¿no? constataciones de identidad por medios electrónicos de constatación de hechos entre otros y las certificaciones certificación de entrega de cartas notariales de certificación de expedición de copias certificadas certificación de firmas lo que antes se denominaba legalización de firmas certificación de reproducciones entre otros hay un problema aquí que debemos analizarlo y que seguramente me voy a guiar de algunas resoluciones de la corte suprema al respecto son todos los instrumentos notariales son todos instrumentos notariales incluyendo aquellos que sólo están legalizados las firmas o certificados la reproducción en sentido estricto podemos hablar de un instrumento notarial un contrato privado con firmas legalizadas convierte a todo el instrumento público todo ese instrumento en un instrumento público ¿no? aquí es necesario mirar este problema sobre todo teniendo en consideración la línea jurisprudencial penal sobre el instrumento público en las ejecutorias 36-38-2013 17-52-2014 23-94-2012 la 13-44-2018 la corte suprema sobre todo la sala penal permanente estableció como criterio lo siguiente respecto a los documentos legalizados o certificados notarialmente como puede suceder con las cartas poder constituye líneas jurisprudencial en las salas penales de la corte suprema considerarlos como documentos públicos eso es lo que señaló esta resolución en este recurso de nulidad la justificación que para mí es un criterio de la corte suprema en la que incorpora el criterio del instrumento público por extensión lo señaló o lo justificó teniendo como argumento lo siguiente la corte decía el artículo 23 26 y literal C del artículo 95 del decreto legislativo 1049 refiere que se tiene que la certificación notarial de firmas constituye un instrumento público notarial de carácter esta protocolar que el notario extiende o autoriza por mandato de ley o a solicitud de parte en ejercicio regular de su función en tal sentido se aplica la normatividad extra penal para justificar que un documento legalizado o certificado notarialmente como puede suceder con una carta poder tiene la calidad de instrumento o documento público fíjese que la corte suprema entendió que una carta a poder con firma legalizada o con firma certificada notarialmente tiene la condición de instrumento público este criterio en principio es cerrado desde mi punto de vista y es cerrado en la medida de que si uno empieza a revisar el artículo 23 26 lo que hace la corte es interpretarlo indebidamente si bien el artículo c perdón el literal c del artículo 95 señala que la certificación de firma es un instrumento público extraprotocolar eso no significa que el contenido del instrumento público también se convierte en perdón el contenido de ese poder también se convierte en instrumento público ¿no? bajo esa línea si lo vemos desde el punto de vista registral por ejemplo se afecta el principio de titulación auténtica o titulación pública ¿no? porque el poder no está otorgado por escritura pública bajo esa línea de interpretación entonces el registro público tendría que recibir una carta a poder susceptible de ser inscrita en los registros públicos solo que contenga la firma certificada o la firma legalizada y eso no es así porque lo que tiene la condición de instrumento público es específicamente aquella certificación que hace el notario por lo tanto si la falsificación fue de la certificación si la falsificación fue de los sellos firmas del notario ahí sí estaríamos hablando por ejemplo de una falsificación de instrumento público pero si estamos pero si lo que fue adulterado fue este modificado afectado como quieran decirlo el contenido del poder esa parte no tiene la condición de instrumento público por lo tanto la legalización de la firma de un poder de una carta a poder lo único que tiene de la condición de instrumento público es esa certificación pero más no su contenido en esa línea por ejemplo el artículo 108 del decreto legislativo 1049 no refiere que en el caso de las certificaciones el notario no es responsable por el contenido del documento no no es responsable por el contenido del documento entonces eso significa que no tiene el carácter de fe que no tiene fe pública que no está dotado de la función fedante aquellos aspectos que no han sido materia de constatación de verificación de evaluación por parte del notario entonces una carta a poder con firma legalizada nunca se puede convertir en instrumento público lo que será instrumento público es la certificación pero más no el contenido entonces esto nos puede llevar a una siguiente conclusión es posible que un instrumento tenga una parte privada y una parte pública en un documento privado con con firmas legalizadas la parte privada será ese contenido y la parte pública será sólo la certificación por tratarse de esa parte de un instrumento extra protocolar en general ese documento privado si quisiera dárselo un nombre no es otra cosa que la certificación de la fecha cierta o la certificación de firmas que le da el contenido de ser un documento de fecha cierta y recuerden que el código procesal civil en el caso de documentos de fecha cierta señala que la legalización o la certificación de la firma tampoco lo convierte en público al instrumento en general la resolución número 88 del 2012 que también emitió la corte suprema señaló lo siguiente que antes de resolver la cuestión planteada debe precisarse que los documentos públicos son aquellos que han sido confeccionados o cuentan con la intervención de un funcionario público competente por ejemplo notarios fedatarios o autoridad judicial o administrativa fíjese que aquí al notario le dio la condición de funcionario público ya les decía hace un momento que el notario no tiene la condición de funcionario público que esos documentos han sido faccionados cumpliendo los requisitos legales establecidos la condición de documento público no depende de la finalidad ni del destino que tiene el documento o los efectos sociales del mismo sino de su origen y su intrínseca naturaleza la relevancia pública de un documento no la confiere la documento no le confiere la intencionalidad de la gente ni la importancia objetiva que reviste la declaración documental además el artículo 235 del código procesal civil establece entre otros supuestos que es documento público los documentos otorgados ante o por notario público no ahí lo que se justificaba era que la minuta de compra venta que tenía la firma del notario certificando las firmas de los comparecientes postulaban de que era un documento público error también porque ese documento esa minuta mientras no se eleva de escritora pública sencillamente tiene la condición de ser un documento privado en todo caso la certificación de la firma lo convierte en un documento de fecha cierta en general y solo tendrá el carácter de público vuelvo a repetir la certificación que hace el notario respecto de esa firma pero esa certificación no lo convierte en público vuelvo a reiterar en esa resolución en esa resolución también señalaba lo siguiente dichos imputados en su afán de demostrar ser propietarios del predio contaron una minuta de compra-venta de fecha 10 de septiembre de 1978 el mismo que supuestamente se habría elaborado en la notaría Salvador Guevara estableciéndose mediante la pericia grafotécnica que las firmas de Pedro Benjamín Ambrosio que se encuentran al pie del documento cuestionado y el mencionado notario público son falsificadas la imputación realizada por el representante del ministerio público es que la minuta de compra-ventas refoja 158 habría sido elaborada por el notario público Salvador Guevara la que sometida a la respectiva pericia grafotécnica resultó ser falsificada por ende dicho documento tiene la calidad de documento público una redacción poco feliz una redacción que no va acorde con lo que las normas del derecho notarial establece si hablamos de falsificación de documento público pero porque se falsificó la firma del notario porque si no se hubiese falsificado la firma del notario si no se hubiese falsificado los sellos y hubiese sido adulterado el contenido de esa minuta hubiese sido afectado o ese contenido de esa minuta de cualquier manera eso no hubiese constituido una falsificación de documento público porque lo que tiene la condición de público vuelvo a incidir allí es el sello y la firma del notario por ser una certificación ¿no? pero el contenido ya no el contenido ya no tiene la condición de público por lo tanto una falsificación de esa parte uno no puede decir que está ante la falsificación de un documento público y mucho menos que la firma del notario puesta en ese documento privado lo haya convertido en público como refiere esta este este considerando de esta resolución en consecuencia solo son públicos aquellos cuya autoría corresponde al notario y no aquellos en los que interviene para certificar un documento privado inclusive aún en los instrumentos protocolares no todo lo que ellos contienen se encuentra sujeto a la fe notarial como vamos a ver más adelante el estado civil la dirección no está sujeto a la fe notarial la certificación y o legalización del documento no lo convierte en público debe distinguirse de un documento que puede tener una parte que tiene la condición de instrumento público y otra parte que no la tiene por ejemplo en aquellos documentos de fecha cierta la legalización y la certificación es decir esos sellos esas firmas de notario tienen la condición de ser públicos si se falsifica esa parte estará ante una falsificación de instrumento público pero porque se falsificó esa certificación o legalización que tiene la condición de ser un instrumento notarial extra protocolar pero el contenido ya no está sujeto a que se diga que estamos ante un instrumento público la corte suprema la justificación de la corte suprema hierra al recurrir a la teoría del instrumento público por extensión en nuestro país no existe la teoría el instrumento público por extensión para justificar que un documento privado con firmas certificadas se convierte por tal razón en instrumento público y no existe legalmente esa teoría ni tampoco jurisprudencialmente puede aceptarse algo que la ley expresamente lo regula de otra manera no existe disposición legal en la que se establezca que una certificación de firma efectuada por un notario haga que se convierta a todo el instrumento o documento en público y lo que hay en esas resoluciones es una incorrecta interpretación sistemática pues del artículo 23 26 y el literal C del artículo 95 que citan como fundamento para resolver cómo lo han hecho no debemos tergiversar el tratamiento del instrumento público porque sus consecuencias o su interpretación pues no va acorde con todo el sistema jurídico y mucho menos con lo que se entiende por instrumento público en el país los efectos de un documento público notarial o un instrumento notarial es que aquellos instrumentos notariales con arreglo a la norma producen fe respecto del acto jurídico ahí es un instrumento auténtico y que se entiende que por haber sido redactado por un profesional de derechos se encuentra arreglado al derecho y el notario debe rechazar aquel negocio contrario o prohibido a las leyes como valor probatorio el código procesal civil si bien recoge el principio de libre valoración de la prueba que está recogida en el artículo 197 el código procesal civil tampoco puede menospreciarse o sobre todo dejar de reconocer el carácter de ser prueba preconstituida el instrumento público le libera de cualquier proceso de reconocimiento de ese instrumento lo que sí por ejemplo es necesario y procedente en el documento privado para poder darle efecto a un documento privado se entiende que este documento privado en el proceso no debe ser desconocido que implícitamente hay un reconocimiento tácito porque si hay un desconocimiento bueno ahí vienen todos los problemas que se puedan derivar en un proceso judicial entonces ese instrumento privado no tendrá todos los efectos probatorios que uno quisiese a diferencia de una escritura pública que tiene efectos probatorios plenos en tanto no hayan sido declarados nulo la misma la escritura pública adicionalmente sirve pues para cotejo de firmas y letra en los documentos privados cuando se quiere acreditar que un documento privado tiene un autor en específico y que la firma corresponde a ese autor muchas veces uno no tiene con qué cotejar no olvidemos que la escritura pública que exista respecto de esa persona que firmó ese documento privado puede servir como un instrumento de cotejo para ver la autenticidad de la firma en específico los documentos privados por lo tanto tienen una eficacia relativa sujeta a reconocimiento o que también hayan sido reconocidos judicialmente allí su valor es eficaz frente a todos pero siempre que tenga reconocimiento judicial si no su reconocimiento o su efecto es interpartes no será respecto de todos no todos estamos obligados a creer porque no está dotado de fe pública por último el tema ya para cerrar esta sesión es lo referido a la fe pública al protocolo al archivo y a los traslados notariales cuando hablamos de la fe pública en principio debemos hablar de la fe la fe se entiende como aquello que creemos en lo que no percibimos a través de nuestros sentidos hay dos tipos de fe la fe obligatoria y la fe voluntaria la fe voluntaria aquella por ejemplo que en la que una persona tiene el derecho de creer o no no por eso puede ser obligado a creerlo como tal no por ejemplo en la fe que profesamos muchos a Dios la fe católica o la fe de creer en Dios o evangélicos que creen creemos en Dios también hay ateos que no creen ahí es una fe voluntaria porque muchos no lo perciben o porque no percibimos en nuestros sentidos por lo tanto estamos facultados a creer o no ahí hay una fe voluntaria puntual en el caso de la fe obligatoria la fe obligatoria impone que todo el colectivo crea así no le conste a sus sentidos la fe pública es una especie de la fe obligatoria ¿por qué? porque la fe pública es una obligación que impone el Estado a toda la colectividad para tener por cierto de lo que no se presenció y de lo que no constó a nuestros sentidos pero que consta en un documento que fue autorizado por un notario que fue autorizado por un funcionario en ejercicio de sus funciones o que la ley le da la condición de instrumento público por eso es que cuando hablamos de fe pública ¿no? es una creencia de tener por cierto aquello que a nuestros sentidos no le consta pero que están documentados o que están contenidos en un documento esta fe pública es obligatoria y para que sea obligatoria se tiene que originar en el Estado la fe la fe pública debe entenderse como un imperativo jurídico que impone el Estado a toda la colectividad para considerar por cierta y verdadera la celebración de un acto o el acontecimiento de un hecho y que esta colectividad no ha percibido a través de sus sentidos y que está contenido en el instrumento público correspondiente la fe pública es única no hay varias fe públicas no obstante por temas académicos por temas didácticos normalmente se habla de la fe pública notarial de la fe pública judicial de la fe pública administrativa también debemos considerar que la forma pública no es la regla general de los actos jurídicos como les decía sino por el contrario la regla general es la consensualidad pero la consensualidad no evita conflictos la consensualidad no evita conflictos de titularidades por ejemplo solo haciendo referencia al 949 del código civil la sola obligación de enajenar un bien determinado un bien inmueble determinado convierte al acreedor en propietario pero en qué tipo de propietario porque ni siquiera es un propietario pleno en todos los casos esa sola obligación de enajenar que ya convierte al acreedor en propietario no es tal porque si uno revisa la concurrencia de acreedores que está recogido en el artículo 1135 del código civil ahí te establecen que en el caso de que un deudor se haya obligado a entregar un bien un bien cierto determinado a varios acreedores se preferirá por ejemplo aquel que inscribió primero y a falta de inscripción primero y lo hizo de buena fe a falta de este se preferirá aquel que tiene documento más antiguo y sobre todo el que tiene documento de fecha cierta más antiguo entonces se dan cuenta que el consensualismo como tal no ha solucionado y no soluciona los conflictos de titularidad que puedan haber en el futuro ahí es fundamental el tema del instrumento público y también fundamental el tema del registro público entonces la excepción la excepción en nuestro país o en nuestro sistema normativo es la forma pública o la fe pública es la excepción la nulidad de un defecto formal o la nulidad de un acto jurídico por ausencia de fe pública es cuando la fe pública haya estado previamente establecido como una determinada forma el artículo 140 del código civil establece que habrá nulidad del acto jurídico cuando no ha previsto la forma prescrita por ley por lo tanto entonces salvo por norma expresa la fe pública se cumplirá en otros casos no es exigible ni siquiera como requisito no obstante debo decir que si bien hay esa libertad la fe pública debe convertirse en un imperativo necesario en el ejercicio de la función nuestra como abogados sobre todo para dotar de seguridad jurídica a los actos a los negocios y esa fe pública que debe convertirse en su momento en una fe pública registrada la fe pública se traduce muchas veces como exigencia en los actos jurídicos cuando son formalidades absoluta por ejemplo en el poder para actos de disposición conforme al artículo 156 del código civil separación de patrimonios conforme al artículo 5 del código civil la donación conforme al artículo 1625 del código civil esa fe se fijará en el instrumento y permanecerá en el tiempo y no dependerá puntualmente de su autor entre las características de la fe pública es que se presume autenticidad produce eficacia probatoria es verdad oficial para todos transmite confianza colectiva y tiene una función preventiva esa función preventiva sobre todo es que en lo que haya fe pública el desconocimiento va a ser un poco difícil la posibilidad de falsificar también va a ser tan difícil porque es sencillamente es sencillo demostrar que hubo una falsificación y aquí ustedes pueden ver dos tipos de fe pública la fe pública notarial originaria y la fe pública derivada la fe pública originaria cuando por ejemplo el notario certifica algunos hechos en su protocolo o da fe de un otorgamiento de testamento o en los casos de otorgamiento de escritura pública y derivada cuando da fe de hechos o escritos de terceros por ejemplo en aquellos casos donde toca certificar una junta general de accionistas donde toca certificar una acta de junta general de participacionistas o de asamblea general de asociados ¿no? en esos casos el notario no le consta el que el acto se haya realizado de esa manera ¿no? salvo le hayan pedido su intervención lo único que verifica es que ese acto obra en un libro y que está firmado por quienes se señala que han participado en la misma ¿no? y que a eso hoy en día se ha incorporado que el presidente en el caso de una asociación en el caso de una sociedad el gerente ¿no? tengan que certificar que las firmas son de quienes constan en los libros correspondientes hay una fe pública administrativa que se traduce en los temas de resoluciones administrativas certificación de partidas de estudios certificados de estudios certificados de salud y antecedentes penales y otros la fe pública judicial en el tema de los documentos extendidos en sede judicial la fe pública registral básicamente que está recogida en el código civil en el reglamento general de los registros públicos esa fe pública registral como una manifestación de la publicidad dinámica en el sentido de proteger aquel que adquiere un derecho sustentado en el registro ¿no? en específico como pueden ver la fe pública tiene sus noticias pero lo importante de esta es que dota de seguridad y que en algunos casos la fe pública es impuesta como una formalidad necesaria para que el acto tenga eficacia y tenga validez pero por lo general no es menos dejar de reconocer que el sistema no tiene a la fe pública como algo obligatorio la fe pública como algo obligatorio solo en aquellos casos que la ley lo ha impuesto como formalidad ad solemnitat no obstante ello les decía que para en mi caso el tema de la fe pública por lo menos yo puedo sugerir que siempre debe ser como algo necesario para consolidar derechos en algunos casos para proteger derechos para dotar de reglas de propiedad a los derechos que muchas veces son necesarios sobre todo en un conflicto de titularidades el protocolo notarial en el artículo 36 de la ley del notariado refiere que es una colección ordenada de registros sobre la misma materia en los que los notarios tienen los instrumentos públicos protocolares con arreglo a ley una todos los instrumentos protocolares deben formar parte del protocolo este protocolo está conformado por una serie de registros esos registros que lo conforman este protocolo notarial es el registro de escrituras públicas el registro de escrituras públicas unilaterales para la constitución de empresas a través de los centros de desarrollo empresarial autorizados por el ministerio de producción el registro de testamentos el registro de protestos el registro de actas de transferencia de bienes muebles registrables el registro de actas y escrituras de procedimientos no contenciosos instrumentos protocolares denominados constitución de garantía mobiliaria y otros que señale la ley vale una escritura pública que no esté en el protocolo en nuestro país no se ha regulado en el código civil nada de ello tampoco en el decreto legislativo 1049 no en el en el derecho argentino si hay una disposición al respecto que señala que las escrituras que no están en el protocolo no tienen valor alguno desde el punto de vista si bien el código civil y el decreto legislativo 1049 no ha señalado nada al respecto en forma expresa yo podría afirmar de que una escritura que no esté en el protocolo no tiene validez y por el contrario es nula porque no ha sido otorgado conforme a lo que establece la ley y en la parte de la nulidad en el decreto legislativo 1049 existe una disposición que sería aplicable y siguiente son nulos los instrumentos públicos notariales cuando se infrinjan las disposiciones de orden público sobre la materia una disposición de orden público es que los instrumentos públicos protocolares en este caso las escrituras se extienden y se incorporan dentro del protocolo si es que no están dentro del protocolo por lo tanto es nula y por lo tanto no tiene ningún valor la escritura pública que se guarda en el protocolo notarial específicamente en el registro de escrituras públicas contienen escrituras protocolizaciones y actas que la ley determina una escritura pública se entiende como un documento matriz incorporado al protocolo notarial y que contiene uno o más actos jurídicos ojo con eso las escrituras públicas contienen actos jurídicos o negocios jurídicos propiamente dicho una escritura tiene partes introducción cuerpo y conclusión en la introducción todo aquello referido al lugar del instrumento nombre del notario generalidades de ley el tema de la representación que documento con que documento acredita la representación si hay un testigo a ruego la fe notarial de capacidad de libertad de conocimiento con el que se obligan los comparecientes si es que se extiende con minuta o sin minuta y otros que la ley el notario interesado requiera el notario puede dar fe de identidad o fe de conocimiento fe de identidad en el caso de emplear la biometría de la RENIEC la comprobación biométrica a través de la RENIEC o también puede dar fe de conocimiento en donde al notario le consta que esa persona que está firmando el instrumento público lo conoce y que esa persona que dice llamarse tal es específicamente esa persona y no es necesario que emplee la biometría de RENIEC la actuación maliciosa en estos casos de identificación puede inducir error al notario pero esa actuación maliciosa para inducir error al notario lo esitúa de responsabilidad ahora salvo los casos de fe de conocimiento si el notario dice que esa persona que puso su firma lo identificó utilizando la fe de conocimiento porque lo conoce se entiende personalmente y hubo una suplantación ahí el notario es responsable pero si lo identificó empleando la biometría de RENIEC y con esa consulta biométrica de RENIEC salió que esa persona que está interviniendo en la escritura pública es la que señala ser y luego se verifica que hubo una suplantación de alguna forma y que no era se comprueba que no era pues y se indució a un error al notario sencillamente pues el notario no es responsable en el caso de los testigos nosotros debemos diferenciar dos tipos de testigos el testigo a ruego y el testigo de comprobación o identidad el testigo a ruego que aparece en aquellos casos donde uno de los intervinientes es analfabeto no sabe firmar o no puede firmar ¿no? y el testigo de comprobación o de identidad sobre todo que se aplica en los casos de identificación de los otorgantes sobre todo supuesto en el supuesto del artículo 55 literal B del decreto legislativo 1049 que se tiene que el testigo de comprobación por ejemplo en aquellos casos donde por alguna situación de que en la identificación de la RENIEC no podamos identificarlo por causas no imputables al notario el notario puede pedir un testigo de comprobación una persona que señale que el otorgante que está participando en esa escritura pública es la persona que señala ser en ese instrumento en esos casos uno pide un testigo de comprobación o un testigo de identidad un testigo que pueda manifestar que ese sujeto es la persona que está señalando y que está participando en esa escritura y que están en esos casos en esos casos en un testigo de comprobación o identidad hay que tomar en consideración que no pueden ser testigos de comprobación o identidad aquellos que están limitados o aquellos que están restringidos en el artículo 56 y en estos casos por ejemplo no puede ser testigo de comprobación el analfabeto el cónyuge ascendiente descendiente o hermano del compareciente el cónyuge o pariente del notario dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los que a juicio del notario no se identifiquen plenamente y tampoco los dependientes del notario estos impedimentos para ser testigo no resultan aplicables ojo para aquellos casos donde aplicamos el testigo a ruego el testigo a ruego no el testigo a ruego no le alcanza los impedimentos de parentesco que señala la ley es decir no puede ser un testigo un testigo a ruego el cónyuge perdón puede ser testigo a ruego el cónyuge ascendiente descendiente o hermano del compareciente entonces un cónyuge un ascendiente un descendiente o un hermano del otorgante puede ser su testigo a ruego pero no puede ser un testigo de comprobación o de identidad ¿no? hay que diferenciar esos dos tipos de testigo el testigo a ruego en los casos donde hablamos del otorgante analfabeto no sabe o no puede firmar y en el caso de testigo de comprobación o identidad cuando por alguna razón inimputable al notario no pueda verificar si a través de la RENIEC que el otorgante es tal ¿no? porque sus huellas de repente están deterioradas porque está fallando el sistema de RENIEC en esos casos puede recurrirse a un testigo de comprobación pero ese testigo de comprobación no debe encontrarse inmerso dentro de los impedimentos del artículo 56 en el caso del testigo a ruego si puede ser su testigo a ruego su cónyuge su ascendiente su descendiente en el cuerpo de la escritura tenemos la minuta se inserta a la representación cuando sea necesaria los insertos que los solicitantes o los otorgantes requieran y otros insertos legalmente exigidos por ejemplo medios de pago por ejemplo cumplimientos de impuestos y otros que se consideren necesarios ¿no? hay varios actos que no requieren minutas que no es obligatorio la minuta ahí tienen algunos los poderes renunciada de nacionalidad reconocimiento de hijos hipoteca unilateral pero en aquellos casos donde no se requiera minuta está restringido a los números clausos que la ley señala ¿no? no está dejado al criterio del notario en la conclusión tenemos la fe de lectura ¿no? la fe de lectura que hace el notario en específico la ratificación de la voluntad la fe de entrega si se solicita la transcripción de las normas legales citadas por ejemplo en los casos de poderes cuando se refieren que se otorgan las facultades por ejemplo de representación procesal ¿no? la transcripción de cualquier otro documento la sustitución de los representantes de los comparecientes por ejemplo la minuta fue otorgada por un gerente que a la fecha del otorgamiento de la escritura pública y hay un nuevo gerente entonces se hará una indicación de la sustitución de esos representantes y la subsanación de cualquier omisión para lograr la inscripción en los registros públicos la corrección de errores ¿no? de los testados los testados puntualmente la numeración de foja de inicio y conclusión las impresiones dactilares y la suscripción de la firma por los otorgantes y el notario ¿no? en los instrumentos públicos el notario podemos nosotros hacer una calificación de los instrumentos como tal y esa calificación que se hace por parte del notario está en se hace en función de varios aspectos por un lado la función de verificar la adecuación jurídica y la redacción el notario redacta los instrumentos el notario advierte los efectos de los instrumentos a las partes ¿no? el notario subsana omisiones y corrige errores que puedan estar en la minuta pero que específicamente las partes pidan que se corrige y lo indicará en la conclusión ¿no? en específico aquí el notario tiene que verificar que la minuta se adecue jurídicamente a los a nuestra normatividad hacer una evaluación de legalidad si no profunda del acto pero por lo menos una verificación de legalidad superficial de la misma para poder o por lo menos advertir que no es manifiestamente ilegal o ilícito el mismo en ese control de legalidad también el notario debe requerir los documentos exigibles para la extensión o autorización ¿no? requerir los documentos exigibles y ahí lo que preguntaba su compañera ¿no? si puedo exigir o no puedo exigir un certificado médico psicológico ahí quedará mucho a criterio de cada notaría y cada notario en su actuación tiene que orientar el notario su accionar con respeto a la constitución y a las leyes puede negarse a autorizar instrumentos contrarios a la ley puede negarse a autorizar instrumentos que le puedan causar un perjuicio personal o profesional y los instrumentos públicos que son otorgados con arreglo a lo que está señalado en la ley sólo esos instrumentos públicos surten fe pública consecuentemente aquellos instrumentos públicos que no están otorgados con arreglo a ley no otorgan fe pública o no tienen fe pública en la identificación notario en el instrumento público por ejemplo tiene que ser una función de identificación ese juicio de identidad ¿no? que lo puede hacer a través del conocimiento personal fe de identidad o por identificación con los documentos aunado o a testigos en los casos de la verificación biométrica por RENIEC ¿no? o en aquellos casos donde falla la verificación biométrica con testigos de comprobación o testigos de identidad no se admite en nuestro país la identificación de una parte a través del cotejo de firmas o en su defecto a través de de otras formas que no estén previamente establecidas en la ley las únicas formas de identificar a una persona son o por conocimiento personal o a través de la verificación biométrica que está recogido en la RENIEC y si esto falla con este con la incorporación de sus documentos de identidad verificándolo su ficha RENIEC y a eso aunado con testigos de comprobación la comprobación de capacidad el notario el juicio personal de la comprobación de capacidad porque da fe de la capacidad de la libertad del conocimiento con la que comparecen las partes ese juicio personal es de su exclusiva responsabilidad por eso es que allí el notario se cuida bastante respecto de la capacidad con la que comparecen las partes por eso ahí es necesario la inmediación que debe realizar el notario con los otorgantes del acto sin embargo es una presunción relativa su contradicción judicial debe ser indubitable para que quede sin efecto lo que el notario ha declarado ojo la simple duda no trae como consecuencia que la declaración de capacidad que hace el notario quede sin efecto tiene que ser indubitable probar indubitablemente que esa persona a la fecha que se otorgó el instrumento era una persona incapaz y que si no hay pruebas indubitables sencillamente un juez no puede declarar sin efecto esa fe de capacidad que haga el notario al respecto y aquí pues hay problemas en relación a las certificaciones médicas y las inscripciones de incapacidad en el registro personal que habían en su momento en los temas de interdicción y ahora los temas de designación de apoyos hoy se entiende que no hay incapaz en el Perú todos somos capaces solo que algunos somos capaces autosuficientes y otros son capaces pero que necesitan apoyos y por lo tanto aquí tendríamos que verificar por ejemplo si es que en el registro personal se requiere que por cada otorgante que participa en un otorgamiento de escritura pública por ejemplo o otorgamiento de escritura pública o un acto ante el notario que tenga que estar revisando a cada momento las inscripciones que hay en el registro personal pues fíjese que absolutamente yo creo que nadie lo realiza se entiende que una persona es capaz y sobre todo si comparece ante uno y se advierte que está en pleno ejercicio de sus facultades mentales se entiende que está capaz no obstante no obstante si es que en el registro personal hubiese alguna declaración de incapacidad claro que ahí el acto sí su eficacia estaría condicionada y eventualmente se busca una nulidad pero si no existe ninguna inscripción en el registro personal sobre la incapacidad o sobre la designación de apoyo de una persona se entiende que este es plenamente capaz y que los certificados médicos muchas veces ayudan a tener un testigo especial les decía pero no como un requisito obligatorio o un requisito cuya inobservancia traiga responsabilidad del notario porque no la hay en esos casos la comprobación de la representación el notario tiene que verificar que la persona que interviene tenga representación e indicar el documento que lo autoriza verificar los comprobantes que acrediten la representación cuando sea necesaria su inserción en ese caso puede hacerse incorporarse en la escritura pública puede transcribirse parcialmente en la escritura pública puede hacerse referencia o insertar las copias referencia por ejemplo que está inscrito en el registro de mandatos y poderes o puede hacer una reseña en el documento en general o acompañar copias por ejemplo si se presenta el registro público no es necesario que en todos los casos los poderes estén inscritos sencillamente se apuntará un parte notarial y que será presentado al registro correspondiente para complementar la intervención de uno de los comparecientes por último el tema del archivo notarial y los traslados en el archivo notarial está los registros físicos en soporte de papel o magnético es decir el protocolo los minutarios los documentos protocolizados conforme a ley y los índices que los notarios llevamos en específico en nuestra función ¿no? el notario debe expedir bajo responsabilidad las copias certificadas de las minutas que se encuentren en nuestros archivos y cada vez que los soliciten naturalmente cumpliendo los requisitos que establezca la notaría como tal en cuanto a los traslados notariales encontramos tres tipos de traslados notariales la boleta el testimonio y el parte la boleta muy poco utilizado muy poco pedido porque es un resumen del contenido del instrumento público o cláusulas en específica ¿no? con ciertos requisitos pero puntualmente un resumen o una parte del instrumento público el testimonio en cambio que contiene una transcripción íntegra con la fe que da el notario de su identidad con la matriz la fecha la foja donde corre la constancia de encontrarse suscrito por los otorgantes y autorizado por él y que está rubricado en cada una de sus fojas con el sello la firma y con la mención de la fecha que se les pide el parte que es muy similar al testimonio pero cuya diferencia es de que en el parte notarial no se consigna la foja ¿no? no hay obligación de incorporar la foja y la segunda diferencia es que el parte notarial se extiende en un papel notarial de seguridad con características especiales en cambio el testimonio se puede expedir en el papel de la notaría que utiliza para emitir los testimonios de las escrituras públicas ¿no? esos testimonios que pueden ser expedidos en forma manuscrita en forma mecanografía mecanográfica en copia fotostática o por cualquier medio idóneo de reproducción ya manuscrito es bien complicado encontrar que alguien manuscrito lo expida o mecanografiado hoy en día todo es computarizado y a lo sumo en copia fotostática eso es lo que teníamos programado para el día de hoy en la temática que se me había pedido no sé si hay algunas preguntas al respecto que con todo gusto los lo puedo absolver muchas gracias he tratado de cumplir lo máximo que he podido en el tiempo establecido muchísimas gracias doctor creo que durante el curso han habido muchas preguntas y esas están dentro del chat no sé si se podría revisar por favor vamos a responder todas las que estén acá a ver doctor los requisitos para ser notario en provincia es los mismos que solicitan en Lima sí los requisitos son únicos no hay requisitos distintos lo que puede variar en algunas circunstancias y que en los últimos concursos se ha visto es el tema de la nota en el concurso por ejemplo para pasar a la siguiente etapa en los exámenes normalmente la nota como mínimo es 14 en todas las etapas pero el jurado puede tomar la decisión de establecer una nota distinta en el último concurso en algunos casos aceptaron como nota mínima 12 para algunas provincias y para Lima 14 eso fue una decisión del jurado pero en general los requisitos son los mismos no hay requisitos diferenciados para ser notario de Lima diferente los requisitos para ser notario de una provincia distinta a Lima ¿cuál es el certificado idóneo? a ver normalmente nosotros tocamos dos tipos de certificados el certificado psicológico o el certificado psiquiátrico en algún momento les comento que la junta nacional de de los decanos de notarios ¿no? establecieron algunos parámetros que todos los en todos los casos que superan los 80 años se debería pedir un certificado psiquiátrico y que en caso de los 70 en adelante se dejaba voluntad de pedir un psicológico en otros casos dieron otra interpretación dijeron que sea de los 80 en adelante psicológico y a partir de los 90 un psiquiátrico entonces bajo esa línea los notarios siempre hemos manejado los certificados psiquiátricos y los certificados psicológicos ¿no? no certificado neurológico no certificado médico ¿no? porque el certificado médico es para ver si estos están físicamente aptos y normalmente uno físicamente puede tener algunas limitaciones pero eso no lo incapacita para otorgar escrituras públicas o celebrar actos jurídicos ¿no? uno puede tener alguna incapacidad física pero la incapacidad física no es sinónimo de incapacidad jurídica entonces lo que se ha manejado normalmente vuelvo a repetir es psicológico o psiquiátrico lo han establecido como una especie de costumbre uso muchos a partir de los 80 años otros lo piden desde los 70 pero les vuelvo a repetir que no hay una norma que obligue al notario pero como requisito ya son cada notarios en función del criterio de que cada uno de estos emplean para poder requerirlo normalmente en mi caso por ejemplo yo lo requiero después de tener alguna entrevista puntual con el otorgante de asegurarme por ejemplo de una previa de una previa consulta que hacen al respecto ¿no? por ejemplo en el caso de 70 años son poquísimas veces en las que he requerido un certificado psicológico de los 80 en adelante mucho más pero es en función de cada caso porque hay personas que tienen 90 años 94 años y créanme que muchas veces están más cuerdos que nosotros sobre eso me remito a las resoluciones que al comienzo les señalé a ver en una ciudad ¿cuántos notarios deben existir? eso está establecido en la en el decreto legislativo 1049 y que en su momento fue hasta objeto de procesos en el tribunal constitucional para poder definir cuántos deben existir en en una ciudad determinada fíjese que la cantidad de notarios que debe existir en cada ciudad es tiene que ver con los 50 mil habitantes ¿no? por cada 50 mil habitantes debería haber en inicio dos notarios por cada 50 mil más uno ¿no? entonces dependiendo la cantidad de habitantes que puedan existir se establecerá el número de plazas por favor me dan un minutito para poder darle el dato exacto un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto Hay incluso un proyecto de ley que en la actualidad el doctor Carlos Mesías había propuesto, ¿no? Que está causando algo de conmoción en el notariado, pero por lo menos vamos a dar el dato vigente, el dato actual. Déjeme un segundito, por favor, cargo un material que tengo acá. Artículo 5 del decreto legislativo 1049. ¿No? Una provincia que cuente con al menos 50 mil habitantes deberá contar con no menos de dos notarios. Por cada 50 mil habitantes adicionales se debe contar con un notario adicional. También se puede determinar en función a la magnitud de la actividad económica o tráfico comercial en la provincia. Por lo tanto, en una provincia o en un lugar determinado, la cantidad de los notarios no está tanto que si deben haber uno, dos, tres o cuatro notarios. ¿No? La norma aquí es clara y la norma señala que por cada, en una ciudad donde hay 50 mil habitantes, dos notarios y por cada 50 mil más, uno adicional. El Tribunal Constitucional en su momento señaló que esos 50 mil habitantes debe entenderse como a 50 mil ciudadanos. ¿No? Por lo tanto, descartamos a todos los menores, descartamos a todas aquellas personas incapacitadas. ¿No? Perdón, aquellos que no pueden ejercer, aquellos que no tengan capacidad legal puntualmente. Entonces, esa línea pues se redujo mucho más, ¿no? Entonces, se ha entendido de esa manera la creación de las plazas. Entonces, una ciudad que tenga, por ejemplo, 100 mil habitantes debería tener tres notarios. En una ciudad que tenga 150 mil habitantes, cuatro notarios. En una ciudad que tenga 200 mil habitantes, bueno, tendrían que haber cinco notarios. Un notario puede dejar sin efecto o anular una escritura de declaración de prescripción adquisitiva de dominio si advierte haber omitido algún requisito fundamental. Katia, no es posible que el notario deje sin efecto o anule una escritura pública. La única forma de anular la escritura pública es con el proceso judicial correspondiente. Lo que pasará con esa escritura es que esa escritura no tendrá eficacia externa puntualmente en el caso que se requiera. Sobre todo, por ejemplo, si se advierte que haber admitido algún requisito fundamental, probablemente en el registro público esa prescripción adquisitiva no se inscriba. ¿Qué es lo que se puede admitir? Es que si se advierte que se omitió en cumplir un requisito fundamental para la declaración de la prescripción adquisitiva, es que se realice ese requisito y posteriormente se expida una escritura incluso hasta complementaria. Te comento que eso sí ha sido admitido a nivel del registro público, sobre todo por los registradores de predios en la SUNAR. Cuando se advertía, por ejemplo, de que no se había notificado a uno de los colindantes, se observaba y en efecto no habían notificado o no habían notificado a un titular registral, se observaba y el notario cumplía con regularizar ello. Cumplía con dar el tiempo que se requería a ello y luego otorgaba una escritura complementaria o aclaratoria y se procedía a la inscripción pública correspondiente. Esa es la forma como se ha solucionado a nivel registral estos defectos que señala Scati. Tania, sí, sí es posible realizar una compra-venta de un inmueble ubicado en otro departamento, estando el notario en otro departamento. Eso en la medida que ese notario que está en el otro departamento tenga los sistemas de verificación biométrica y en el caso de extranjeros, si va a intervenir algún extranjero, el acceso a la web de migraciones para que pueda haber la condición migratoria de ese extranjero que va a intervenir. Mira, respecto a la pregunta que realizas, respecto a los instrumentos de escritura pública, si el notario de Cajamar que eleva escritura pública y los otorgantes, vendedor, se encuentra en Lima, el notario envía al inspector delegado para la toma de firma y el biométrico lo captura a través de la LAP. ¿Es correcto este servicio o es cuestionado por el colegio de notarios? Si es que se puede probar fehacientemente que eso ha sido así o así, naturalmente habrá algún procedimiento disciplinario al respecto. Ya hubo una propuesta de los notarios en el sentido de que pueda la RENIEC asociar con una IP determinada y la verificación biométrica se tenga que realizar dentro de la jurisdicción territorial donde el notario tiene competencia, para que pueda tomar la firma. Eso todavía no ha sido implementado, todavía uno puede, se conoce de que puede ser mala firma, como tú lo señalas, lo podrían hacer en Lima, pero eso no es lo que se admite. Si se demuestra fehacientemente, ahí se incurre en una falta administrativa. Eduard, sí, la función notarial es exclusiva, pero tiene sus excepciones, y dentro de esas excepciones, por ejemplo, es el que puede ser funcionario por elección popular. Hay notarios congresistas, también puede ser ministro de Estado, si bien no ha sido elegido como tal, pero también la ley admite esas posibilidades que pueda desempeñar el notario como tal. También puede ser, por ejemplo, consejero, consejero regional o consejero municipal, ¿no? Puede, puede, puede hacerlo. Así que no, no hay, no hay incompatibilidad allí. Lo que sucede es que el notario tendrá que pedir licencia dependiendo el grado de responsabilidad que tenga. En donde no pide licencia, es, por ejemplo, para ser consejero municipal. No, no pide licencia puntualmente para esos casos, ¿no? Salvo que tenga que trasladarse y abandonar la oficina durante todo el día, o durante dos o tres días y tenga que trasladarse a otro lugar, pedirá la licencia correspondiente, pero puede realizar la función para la que ha sido elegido. Ah, Cecilia, me preguntas, se sabe que para otro, que otro notario realice una aclaración de una escritura debería realizar una comunicación, una realización del mismo. ¿Qué pasa si el notario que realizó la primera escritura? ¿Cuál es el procedimiento de comunicación? Habrá que notificar, habrá que comunicar a quien tenga en su poder la administración de los archivos notariales. Si lo tiene el colegio de notarios, habrá que comunicarle al colegio de notarios. Si lo tiene el archivo regional, habrá que comunicarle al archivo regional que esa escritura ha sido aclarada. La norma no ha regulado un procedimiento en específico en ese tipo de casos, entonces tenemos que aplicar por similitud el procedimiento que se hace entre los notarios que seguimos vivos o que hemos cambiado de jurisdicción. En ese aspecto, el procedimiento es el oficio correspondiente a quien administre los archivos correspondientes. Roger, ya no podemos hablar de un interdicto. El procedimiento de interdicción ya no existe como tal. Hoy se denomina un procedimiento de designación de apoyos y salvaguardias que puede hacerse a nivel notarial y a nivel judicial. A nivel notarial, cuando todavía la persona que va a designarse su apoyo todavía puede manifestar su voluntad por algún medio, ¿no? En forma fehaciente. Y en los casos donde no sea posible manifestar su voluntad, la designación de apoyos tiene que hacerse judicial. La excepción para una persona que no puede manifestar su voluntad es en aquellos casos de ancianos, personas de la tercera edad, que tengan que recibir algún bono, alguna prestación, beneficio por parte del Estado, entiéndase una pensión o algún bono que expide los programas sociales que tiene el Estado. Solo ahí se le ha habilitado al notario para poder hacer, en esos casos donde la manifestación de voluntad ya no lo puede dar, solo en esos casos, y para esos casos en específico, se puede hacer una designación de apoyos como tal. ¿Qué opino sobre el uso de los formularios registrales para las compras-ventas que superen las 10 UITs? A ver, en principio, los formularios registrales pueden ayudar a viabilizar un poco el tema de las inscripciones, pero el gran problema es que estos se pierdan, porque no hay matricidad. La esencia del instrumento público es que éste pueda dotarse o pueda tener matricidad. Ya en función del registrador, por ejemplo, en algunas oportunidades, se advirtió que en algún título el formulario de registral de compra-venta se perdió. El notario no tenía un documento que haya guardado en su protocolo, porque no estaba obligado, y por lo tanto, no había matricidad. Se quería reconstruir algunos datos que alegaban que faltaba en la partida, y que no se pudo, no se pudo reconstruir, no se pudo arreglar ese asiento, por sencillamente por un tema de matricidad. Desde ese lado, lo particular, yo creo que los formularios registrales, si tienen una buena intención, pero no todas las buenas intenciones, pues terminan siendo saludables y favorables en la seguridad jurídica. En lo particular, yo creo que mucho mejor es tener los instrumentos públicos que tengan matricidad. Bien, doctor. Entonces, esta sería la última pregunta para poder culminar con la clase de hoy. Listo. La última, la de Juan Carlos, es que dice, ¿cuál es el monto mínimo de una compra-venta para no pagar el impuesto a la renta? En principio, una compra-venta paga impuesto a la renta si sea desde un solo, pero hay que tomar en consideración aquellos casos en los que están inafectos, ¿no? Por ejemplo, esos casos donde una adquisición antes del 2004, no están afectos al pago del impuesto a la renta, aquellas compras-ventas donde no hay ganancia, no olvidemos que el impuesto a la renta agrava la ganancia, aquellas compras-ventas que sean de casa habitación y donde se haya residido mínimamente dos años y que sea casa habitación, no pagan impuesto a la renta. Después, todos aquellos supuestos que sea una compra-venta después del 2004 y voy a transferir, pues tendrá que pagar el impuesto a la renta. Así lo venda por el monto que sea, pero que se pueda identificar una ganancia, ¿no? Si no hay ganancia, no hay impuesto a la renta. Sí se puede hacer dos sucesiones consecutivas, pero normalmente aquí, por ejemplo, quiero leer su pregunta, doña Jacqueline. Ah, aquí su pregunta es bastante interesante, porque usted, aquí entramos en un supuesto de determinar premorencia o morencia, ¿no? Si los dos fallecieron, si los dos fallecieron, me dice, al mismo tiempo, bueno, yo creo que sí es posible, en mi caso sí llevaría las dos sucesiones intestadas consecutivas, es más, en un mismo expediente, ¿no? Y declararía, en este caso, la sucesión intestada tanto de María y de Juan, y en la parte de Juan por representación, en la que sus hijos menores tendrían que ser los representantes en la sucesión de la señora María en el caso de la herencia, ¿no? Yo creo que sí, sí, sí es posible, en mi caso sí la admitiría. No, la sucesión intestada en vía notarial no es complicada, al contrario, es bastante sencilla, es de menor tiempo que en sede judicial, y lo que yo podría agregar, solo determinar nada más el tema de partidas, si es que las partidas están bien o tienen omisiones, tienen errores, previamente habrá que rectificar esas partidas, el tema del reconocimiento por parte del causante, ¿no? Que también es un dato importante a verificar. Después, el procedimiento, si hablamos de procedimiento como tal, créame que el procedimiento no es nada complicado, el procedimiento es bastante sencillo. Listo, no creo que me falte alguna pregunta, les agradezco mucho la consideración, espero que en algo haya aportado el día de hoy, y haya sido algo provechoso para todos. Nos vemos la próxima semana, el día viernes, ahí yo creo que vamos a tocar algo de asuntos no contenciosos, los tres temas adicionales que faltan, y estoy a cualquier pregunta que me puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edward. Quiero agradecerle por el tiempo brindado y por las enseñanzas brindadas el día de hoy. Agradecerle también a todos los doctores por su participación. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, buenas noches. Hasta luego.